Muy buenos días a todos y agradecer la presencia hoy aquí en la mesa, tanto de Andrés Rico, presidente de UNICEF en Extremadura, como de Curro, también representante y presidente de SEUR, el cual, bueno, pues ya hemos presentado también este proyecto relacionado con el quinto centenario de Orellana, en el cual había intervenido de manera desinteresada, de una manera lúdica, pero sin ningún trasfondo económico de SEUR para el quinto centenario de Orellana con el proyecto de la biodiversidad. Ha sido bastante bien aceptado dicho proyecto en los centros educativos y, bueno, va a ser una participación bastante masiva la que nos hemos encontrado y la gente lo ha aceptado de una manera muy positiva. Desde aquí agradeceros aquella apuesta, aquella, bueno, pues aquella iniciativa que tuvimos y que se creó y que la presentamos aquí también hace ya por lo menos un mes y medio, que seguimos trabajando en ella y ahora venimos también a hacer, bueno, pues una colaboración y un, como se podría decir, una colaboración también con UNICEF, ya que, bueno, aparte de los dibujos que SEUR seleccione para el, como bueno, para los premios de este proyecto de quinto centenario de Orellana de la biodiversidad, serán luego reflejados en esas tarjetas navideñas que van a ser vendidas luego por los centros de UNICEF. Yo sé que están trabajando UNICEF en un proyecto que se llama Multiplica por la Infancia, en el cual se apuesta por la educación de los más jóvenes, lo que se pretende es invertir en los niños, también en colaboración con la Fundación Nelson Mandela. Sé que aproximadamente se han beneficiado en África aproximadamente cinco millones de niños con este proyecto y se intenta, bueno, pues llegar sobre todo a llegar a alcanzar los ocho millones de niños africanos en los once países que se puedan beneficiar. Yo creo que apostar desde luego por el ámbito educativo, la formación, es un logo, bueno, pues una puerta de salida para que estos chavales el día de mañana, pues puedan tener un futuro mejor del que ahora mismo les está esperando, ¿no? Bueno, también comentaba que dentro del programa de las jueces hay un programa aquí con Angola, en el que también se participa. Y, bueno, pues desde aquí mostrarles nuestro agradecimiento tanto a Seúl, con su representante concurso, como a Andrés Rico, también a UNICEF, para que este tipo de proyectos se sigan llevando a cabo. Nosotros decirles que seguimos apostando y trabajando para que el quinto centenario de Lleana, la ciudad de Trujillo, tenga el renombre que se merece. Son muchas las actividades culturales que se van viniendo y se van realizando a lo largo de todo este año. Esperemos que sigan así, que sigan siendo también aceptadas por toda la gente y por todos los jóvenes y menos jóvenes de la ciudad, como ha sido también esta iniciativa de, bueno, pues el concurso de dibujo, en el cual dentro de poco pues sabremos también los ganadores y podremos hacer la entrega, pues, de esos premios que va a tener, bueno, pues como detalle seguro hacia ellos. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Os paso la palabra y también a los medios de comunicación que, como no, hacen posible que todas estas actividades culturales relacionadas con el quinto centenario de Lleana se puedan llevar a sus hogares, se puedan transmitir y sipan un poco también en qué línea viene trabajando este equipo de gobierno. Paso la palabra a Andrés Rico, porque le ocurre. Sí, un poco que le ocurre. Vale. Bueno, pues, de nuevo, por tercera vez, creo yo, muchísimas gracias. Cristina, muchísimas gracias al Ayuntamiento y a todos los grupos que componen esta corporación. Me vais a permitir que haga una digresión y comience teniendo un recuerdo muy entrañable para los donificados del terremoto de Lorca. Realmente en la Fundación Seguro estamos viviendo muy de cerca con nuestros compañeros de allí y a las dos horas de producirse el mer temblor ya estábamos metidos en aquel ajo total que es mi recuerdo muy afectivo para ellos. Bien, vamos al turrón, vamos a lo que nos interesa. Y es que nosotros, de algún modo, teníamos que completar esta acción de la biodiversidad en el Amazonas con otra misión fundamental nuestra, que es la acción humanitaria. Bueno, la trayectoria nuestra y la relación de la Fundación Seguro y UNICEF es larga, estrecha y se nos ocurrió dar por cada dibujo que se presentara un euro a un proyecto de UNICEF. Ellos respondieron, como siempre, respondieron de inmediato. Creo que casi hasta lo arreglamos por teléfono todo. Y nos vamos a África con ellos. ¿Por qué a África? Nosotros salimos muy poco al sur, quizás a Centroamérica, y muy poco a África. Pero ¿por qué África? Porque en esos grandes proyectos del sur y de educación tenemos que colaborar mucha gente y si no, no se llevarían a cabo. Y aquí tenemos ya completo y cerrado el círculo. Una acción educativa, una acción en la que los niños tienen que plasmar ideas y consultas bibliográficas o de internet en un dibujo y que al final haya unos beneficiarios finales, que son las escuelas de África. Esa es nuestra intención y bueno, ya lo tenemos hecha. Muchísimas gracias a todos vosotros de nuevo por lo que estáis apoyando este sencillo y humilde proyecto, pero lo estáis apoyando muy bien. Y de nuevo, otra vez, gracias al Ayuntamiento de Trujillo y a toda su corporación, que también nos han ayudado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Alcaldesa Curro, medios de comunicación, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación SEUR por esta iniciativa tan bonita y cuyos beneficios ya se han explicado un poco dónde van a ir. Agradecer también al Ayuntamiento de Trujillo este apoyo, porque sin su ayuda tampoco hubiera podido SEUR desarrollar este trabajo. Se ha dicho que los beneficios que se obtengan de este concurso van a ir para un programa de UNICEF que tiene Escuelas para África. Escuelas para África nació en el 2004, en Sudáfrica, con la colaboración del Instituto Nelson Mandela, la Sociedad Hamburgo y UNICEF, para actuar contra la violación de los derechos fundamentales de la educación que afectan a cada tres niños. Total son 45 millones de niños, fijaos. La iniciativa de Escuelas para África tiene como objetivo integrar la propuesta de calidad de Escuelas Amigas de Infancia. Escuelas Amigas de la Infancia es un programa de UNICEF que tiene como objetivo mejorar el acceso a la calidad de la educación primaria de forma integral a todos los niños. El objetivo es hacer escuelas más amigables para que los niños puedan aprender y jugar. Está estrechamente relacionado con las provisiones de salud, alimentación, agua, instalaciones sanitarias, protección, etcétera. Este es el objetivo que tiene Escuelas para África y para ahí va a ir el dinero que se recaude de este concurso. Agradecer una vez más al SEUR y al Ayuntamiento la iniciativa que han tenido las gracias por haberse acordado de UNICEF. Gracias. Y gracias a los medios de comunicación por también estar aquí en este momento. Ahora le vamos a hacer una entrega por su colaboración y participación en la actividad del Centro de Uriana. Bueno, un poco lo que se podría, la placa un poco conmemorativa para que también puedan tener un recuerdo de todas las actividades culturales que se están llevando aquí a cabo. No, no hemos hablado todavía de las postales de UNICEF. Con los dibujos, sí. Sí que pensamos hacer una divulgación en SEUR para llegar a todos los locales, hacer algún póster o hacer el tipo del que se ha hecho para el concurso, llevarlo a todo eso y tampoco descartamos que vaya un dibujo de ahí, que solicitáramos los permisos, que vayan dibujos en casi todas las piezas de marketing directo o de visualización que se hagan de SEUR. Eso no lo descartamos. Yo creo que UNICEF tiene material suficiente para hacer su tarjeta de Navidad. Necesita nuestra ayuda, la Inquisición, bueno, necesita nuestra ayuda dineraria, esa es la importante. ¿Cómo va a ser el... ¿De dónde se va a sacar esa aportación...? De la... de los fondos y presupuestos de Fundación SEUR. ¿Esas postales que sirvan, lo mismo que sirven otras, otros años, las de los niños que participen en este concurso de Truquillo, que sean con las que se vaya a felicitar las Navidades de próximos años? Bueno, UNICEF no es solamente UNICEF de España, UNICEF de España es un comité nacional y hay 35 comités más en todo el mundo, ¿no? Entonces, esto nos viene todo, las tarjetas, el diseño de las tarjetas, en la que eso viene todo de Ginebra o de Nueva York, que es donde están las oficinas y realmente nosotros no podemos incorporar, salvo que las mandáramos y quisieran hacernos el favor ese de meterlas, pero es muy difícil porque ellos ya tienen hecho unos diseños que ya los tienen programados de un año para otro. Y ese es el tema. Y la educación. Y entonces, lo que hemos querido y hemos ido a lo largo de la del concurso, de la elaboración de los dibujos, lo que hemos querido ha sido unir la educación a una acción humanitaria. Y al mismo tiempo, motivar a los niños y adolescentes concursantes para que presenten dibujos sabiendo que su dibujo va a servir para realizar una acción humanitaria. O sea, no solamente le vamos a apremiar a ellos o a unos cuantos, sino que todos los que concursen van a ser partícipes de una acción humanitaria. Y de ese modo también creemos que estimulamos, si vosotros nos ayudáis, estimulamos a la participación. O sea, que le dábamos dos patas cuando presentamos este concurso y ahora le damos la tercera de la responsabilidad y la acción humanitaria de los escolares. No nuestra, aunque esa aportación salga de nuestros presupuestos, no nuestra, sino de ellos. Ya saben ellos que si se presentan treinta, van a ser treinta o mil de euros. Pero si se presentan dos mil, serán dos mil euros. Que ya es otra cantidad. Ese es el tema. Continuar con nuestra acción educativa y humanitaria. Yo diría que es un concurso de sensibilización para que todos los alumnos pues se sensibilicen con el tema que en este caso se pide para el dibujo que se les es. Más que otra cosa, sensibilización y que tomen conciencia del tema. Bueno, recontra.